... ... Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Sí, qué pasada. No, ¿qué pasa? Vamos a jugar con tu verdad, te guardo de la vida. A poner en la cañita. Ah, que bacana. Yo me acerque para tu ver, por favor. En realidad. Oh, dale, pues. Con tu confianza, como parece que hay. Claro, mira, ustedes saben que tengo un canal. Sí. Ah, sí, te creo. Ah, parece. Y yo grabo así todas las semanas, pero la gente, como hablo mucho de Chile, la gente pensó, mucha feña, sería interesante ese tema de la gente. Que ellos mismos hablen de su cultura y todo, pero... Ustedes saben, muy difícil encontrar gente que lo haga. Claro. Porque te quedo muy tímido. No sé. Que son mis amigos, a lo mejor. Podrían grabar algo. Pero sí, dos o tres videos, nada más. Dos o tres videos, ya. Ah, sí, dos o tres videos. Sí, sí. Igual no tenemos tiempo ni nada. ¿En una tarde se graba eso? ¿En una hora se graba un tres? Ah, un tres. Muy rápido. Sí. ¿Te parece? Sí. Si es muy rápido, sí. Ay, muchas gracias a los amores. No, no, no. Pero le gustará. Ay, tenemos que probarlo. Yo creo que sí. ¿Cómo puede ser? No sé. Hay que tratar de no ser tan tímido, como que... La cuñita. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo dos o tres. Ah, ya, ya. Ahí más. Está bien. Ya, está bien. Pero también podría más tanto. Claro. No, yo no quiero. No, yo no quiero. Si el trabajo de la edición. No, yo no quiero. Sí. Es verdad. Es verdad. Pero en verdad les prometo. Ya. Dos o tres máximo. Pero eso bien. Yo creo que la gente igual no va a seguir queriendo más. Ah. Ya. Ya. ¿Les parece? Eres simplemente. Ya. Bien. ¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que va a ser muy fácil organizar las grabaciones. Arroba un grupo en WhatsApp o para todos ahí, preguntas o disponibilidad. Yo creo que no va a tener problema, una hora, un domingo. No, va a ser muy fácil. A ver, voy a agregar a todos y preguntar. ¡Oh, un gran modelo, Feña! A ver si puedo grabar ese día. Sí, Feña, puedo grabar ese día en la tarde. No, pero... Feña, no puedo. El miércoles, sí. ¡Ay, un grupo de la mirada chilena! No, Feña, no puedo ese día. Ni tampoco el miércoles. Tendría que ser la próxima semana nomás. Si no, difícil. ¡Ay, envío un audio mejor porque no me va a entender! Mira, chiquín, muy fácil. Tenemos que grabar para esa temporada 10 videos. Entonces, pensé así en un domingo, pero creo que va a ser rápido porque ya tenemos todos los guiones, todo lo que es necesario para grabar, así que lo hacemos, no sé, a lo mejor en 3, 4 horas almorzamos. Y listo, va a ser rápido. Pero 10 videos y un domingo. Coni, Coni, ¿qué hora es? ¡Ay, son las 6 de la tarde ya! ¡Ay, Feña! ¡Despierta, ya son las 6! ¿Las 6? ¿Y llegaron por el almuerzo, no? ¡Ay, estamos en la mitad! Y la mañana tengo que ir a la vida y vamos recién a la mitad. ¡Ay, quiero ir para terminar! ¡Qué monotón! Y yo mañana tengo que ir a la universidad. ¡No! ¿Tú también tenés que ir a la serie? No, yo tengo un título. ¡Ay, y tú tenés que ir a trabajar! ¡Sí, caché! ¡Ay, ya, sí, lo esperé mucho más! ¡Todo se va a poner los bandos, las sireñas! ¡Sí! ¡Bacán! Por fin terminó de pasarse todo el material. Después de 40 horas de grabación. ¡Pregues a ver más Fernanda! ¡Fernanda, ¿qué tal? Habla Benjamín. Sí, ya terminamos de pasar todo el material. Ya está todo listo. Ahora va a entrar la edición. Yo creo que en una semana vamos a tener todos los capítulos. Así que, nada, muy contento, muy feliz de ser partícipe de toda esta producción. Te voy avisando cómo avanza. Adiós. Hoy voy a revisar un video, mejor para asegurarme que todo es bien grabado. Qué raro, no se escucha, debe estar en el momento. No se grabó el audio. Tío, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que grabar todo de nuevo. Hoy estaba revisando acá y vi que ya tenemos todos los guiones. Todos los que deciden vamos a grabar. Ya. Vamos a hacer súper rápido. Sí, súper rápido y sabes que esa vez no nos va a necesitar, por ejemplo, llevar, que venga la van de la agencia a llevar un montón de mochilas, un montón de cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y los brasileños son bacanes Yo creo que mira, para la segunda, tercera, ya estamos listos O sea, la tercera grabaste y ya estamos ríos en... ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucha rabia Me dijiste injusto en la vida, de verdad? Sí, nada, no me olvidaron Cuarta temporada, y ahora vamos a Brasil Y con suerte, lo más cercano fue venir a Brasil acá en Santiago Con suerte Lo más lejos que vos has llegado hacia Casablanca ¿Cuánto? ¿Una hora de Santiago? No, yo, mira, me veía en las playas de Brasil tomando sol, con agua de coco y... Una cajetiriña... Todavía no pasa nada, ni siquiera una agencia... ¿Se baja con algo? Nadie se hace presente ¿Qué pasa amigos? Ah, vengan, vengan, vengan ¿Y creen el dinero y nosotros aquí? ¿Puro trabajo? Seguimos acá, rozándonos, cuarenta horas No, yo creo que... ¿Cuarenta horas de diario? No Yo, pues no sé Me voy a reencercar a la otra Oye, ¿y qué te gustan a los próximos días? ¿La idea de la gente? No sé... Igual es como algo distinto Porque... ¿Ha caigado? Sí No sé como nuestra cultura Aquí tenemos nosotros focos Igual los chilenos son los focos Son los focos Ya, pero cabrón Que lo que quieren decir es que hay muchos entre fríos Sí, yo creo que, no sé, tal vez no les va a gustar No sé... Pero bueno, es que hay que probar No sé... No sé...